El Caribe, República Dominicana 2014, sur profundo, Bajoruco, municipio Neiva. Esto aparte de ser un tema, es un homenaje a un pueblo de raíces, cultura, moral y civismo. Villa Jaragua. Agáralo, matalo, pélalo, pícalo, te asómalo. Mételo al caldero y cocínalo, ni siquiera lo enfríe y comételo. Mételo al caldero.